Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar pagando una apuesta perdiendo en las carreras de GTA Ahorita voy a traer a mis verdugos para que me echen un cubetazo de agua y podamos dar esto por terminado Y pensar que perder por unos cuantos puntos me va a costar esto Si perdí por un poquito Estúpido Una Está bien pendejo Una, dos, tres Era la cara Ahí le tiré la cara